No hay un municipio en Colombia de 45.000 habitantes ni una ciudad que vaya a tener un proyecto tan completo como este. Y la historia tendrá que contar cómo la tecnología cambió la vida, generó empleo, generó turismo, generó agricultura y hizo de este territorio un mejor territorio para vivir. Hemos venido hasta acá para anunciar la firma. Pasamos de las promesas a hacerlo realidad. Cuando estuvimos en el gobierno con el pueblo, ese día usted y el señor presidente se hicieron un nuevo compromiso y era que este proyecto no podía solo beneficiar al Centro Histórico de Montpós. Y entonces se incluyeron los barrios populares de Montpós, 12 corregimientos del área rural de este municipio. Usted lo ha hecho posible. Es el primer convenio y esperamos que no sea el último. Tenemos que llegar a la totalidad de nuestro departamento y usted está haciendo un gran esfuerzo. Y yo quiero un reconocimiento y un aplauso al señor ministro de la TIC por su compromiso con el departamento de Bolívar. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al ministro Mauricio Liscano. Montpós no solo se beneficiará de una mejor conectividad, sino que también se posesionará a partir de hoy como un ejemplo de ciudad inteligente. Muy contentos por este anuncio que además demuestra otra cosa. Y este es un gobierno y un ministerio que no, como dicen por ahí, no estamos haciendo anuncios para hacer politiquería y no estamos engañando a la gente. Y hoy, tres meses después, es una realidad. Hoy estamos firmando el convenio y vamos a estar hasta que esto se haga una realidad. Ya está la plata, ya está el proyecto. Ahora lo que queda es hacerlo transparentemente, hacerlo bien. Hay todo el compromiso de que esto salga de la mejor manera para que sea una realidad y sea una realidad para el bienestar de todos. Este es un buen ejemplo. Como el gobierno nacional, el gobierno regional, la alcaldía, como los presidentes de las juntas, si remamos para el mismo lado, podemos sacar nuestros territorios adelante.